La última película de acción de la India. Juegamos con toda la parrilla. Lo mejor, con baile, combo patá. Atención, esto es el hijo de Sardar. Apenas estrenada en la India, ya la tenemos. Este es el nuevo héroe de acción. Un verdadero maestro. ¿Cómo se ve ese efecto? Así tirar con una cuerdita del turbante. No, 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 pero así. Alba así. Cámara lenta se llama Yanela. Bueno, atención, slow motion. Este hombre que viene recién llegando a su tierra natal ya comienza a lo molestando porque claramente tiene su exótico turbante y se agarra combo con todo. Atención, ha nacido otro héroe más directamente desde Bolu. Mucha atención, Yanela. ¿A usted qué le gusta? El buen cine de acción. Fíjate en el lenguaje, Felipe. Casi sacaba el cómic. Mira, de hecho, llega a este nivel de suspensión de la realidad, como decimos acá. Mira, lo toma y mira, lo llega. Se va a votar. ¡Uy, pelota! Uy, es una verdadera bruma entretención garantizada. Bueno, efectos especiales. Adiós, los colmillos inmolares. Y mira cómo Spiderman esquivando, cómo ha evolucionado el cine de la India con toma claramente que el cine chileno aún ni siquiera puede soñar. Estamos al debe, ¿eh? Estamos al debe todavía y ellos tienen que dar un ejemplo. Esto es lo que hace una industria. De los toyar. Exactamente, recién, prácticamente recién estrenada. Estamos viendo Son of Sardar. Ahí tiene que dar. Mira, lo tira por el aire, lo adelanta con una cuerda y lo remata en una pasada. Pero no hay película de Bollywood que no se precede a tal, sino tiene un número musical romántico. ¡Oh, trato! Mira, conoce a esta chica, lo ayuda con su equipaje y la logra subir al tren. Y mira, la conexión mágica del amor ya está sembrada. ¿Y qué se imagina él? Atención, súbale, que se viene buena la música. Mira, mira. Toma, esto. Y con cerrada de ojo, toma. Ahí está. Báile musical incluido. Grandes, obviamente, cantantes, bailarines. Y en tercer lugar, actores. Mira, me gusta. Y le pone el color. Mira, atención. Y con el baile del dedito con la cabeza. Atención, mira, mira, mira. Mira el pasito cachetón. Bueno, notable. Ahí estamos viendo lo último gran éxito. Mira el ojo del caballo. Que mira que pronto va a ser montado para que el protagonista pueda huir de los malos. Algunos efectos especiales son completamente el trucho, chacha, cuapo. Pero esto es entretención químicamente pura. Es súper bueno porque dentro de la caricatura, dentro de todo lo absurdo que te puede imaginar, fíjate que imposible aburrirse. ¿Qué asistos son los indios? Sí, de otras culturas, pero ellos van a entretenerse. Recordemos que son el país que más películas hacen en el mundo. Hacen prácticamente 60 por mes. Y el galán es... Imagínate. Y atención, porque los efectos especiales no se detienen. ¿Qué Matrix? ¿Qué hermano Wachowski? No quieren quedar atrás. Y ahí están. Absolutamente. Oye, parecen parodias, fíjate. Sin embargo, se lo toman tan en serio. O sea, estamos de acuerdo que todos sabemos que es una comedia, pero la ven con un disfrute, digamos, casi como ir a misa e ir al cine en la India. Y aquí estamos viendo una, obviamente, de su grande manifiesto. Mira, sale disparado el tipo de la moto y es muy parecido, como una especie de guiño a hombres de negro. Dada la velocidad y la inercia, termina de cabeza conversando aún todavía con nuestro protagonista. No, Andrés Judo es un cine intimista. No tiene nada que ver con esto. Y es que saque elementos de acá. Bueno, absolutamente. Oye, lo mejor, lo más entretenido, romance, acción, todo entretenimiento puramente garantizado con este último gran manifiesto del cine en la India. Oye, los niños lo disfrutan, incluso, imposible que no te saque alguna amplia sonrisa. Todo espectador. Atención, mira. Atención, las tomas, las tomas. Los cambios de ritmo. Cámara lenta, cámara normal. Esta vez nuestro protagonista encontró la horma de sus zapatos. El malo que sí sabe pelear, al igual que él. Y que aquí, mira, mira. Atención, mira, fíjate. Mira cómo los va pisando. Mira cómo van cambiando los tonos de velocidad. Te das cuenta que es como un baile frenético. Desquiciado, si quieres, pero que el espectador se siente claramente removido en todo instante. Como decía, si hay algo que te puede gustar el género, lo puede escuchar ridículo, grotesco, demasiado caricaturesco, pero hay algo que, obviamente, uno le pone el timbre. Esto es que le gustan los indios. Y es demasiado enchetelioso. Sí, también le gustan las personas con amplio que quieren. De todas maneras. Óyeme, claro, no solamente los cuadrados. Y atención, porque la chica sabe andar en moto. Mira, la heroína también. Mira, y te hace la parada de ruedas de Misión Imposible. Con cerrada de ojo, obviamente, también incluida, es capaz, digamos, de defender a su macho. Y te para ruedas. Misión y modernidad. Maestro, mira, aquí todo vale. Cuando tú piensas que lo has visto todo, el cine de la India, no vuelvas a sorprender. No vuelvas a sorprender. Ahí está, obviamente, al día.